Hola a todos y bienvenidos a una de las primeras reviews de las HoloLens en castellano. Me han llegado estas HoloLens hace una semana, me llegaron a Estados Unidos porque casualidad estaba yo allí y me eligieron la primera ola de desarrolladores para probarlas. Y bueno, pues voy a compartir con vosotros cómo es el paquete. Vamos a abrir las HoloLens y esto es lo que nos encontramos. Está un pelín revuelto porque ya he cacharreado con ellas, como no, no pude esperar. Bueno, tenemos aquí una pequeña tapita que nos dice que comencemos por aquí, en inglés y francés. Curioso lo del francés, será por Canadá seguramente. El pequeño más de instrucciones y tenemos aquí un pequeño clicker, que esto viene en una cajita aparte también. Bueno, el cargador, en este caso estadounidense. Tenemos un par de correas que ayudan a sujetar las HoloLens con mayor firmeza a la cabeza. No son necesarias, pero si vas a estar trabajando con ellas un rato largo, sí que se hacen necesarias para que no te quede aquí una marca muy chula de apoyo y una marca aquí alrededor de la cabeza, bastante característica de este tipo de gafas. Tenemos el pañito de Microsoft, muy típico para limpiar las lentes. Y bueno, aquí estamos. Aquí están las famosas HoloLens. Vamos a verlas un poquito más en detalle. Bueno, a mí lo primero que me llamó la atención es, joder, qué aparato más grande, ¿no? Y dices, esto en la cabeza va a ser imposible de vestir. Pues bueno, la verdad es que los ingenieros de Microsoft se lo han currado bastante y han incluido un sistema muy chulo que sujeta en varios puntos la cabeza. Primero, las HoloLens las tenemos así. Esto lo podemos inclinar. Luego, tenemos aquí una pequeña ruleta que podemos girar. Y si os fijáis, esto va saliendo. De tal forma que ya nos las podemos poner y luego ajustarla. Además, esto va hacia adelante y hacia atrás. Con lo cual, vale para distintos tipos de cabeza. Mira, voy a probar a ponérmelas. Las he estirado demasiado, con lo cual no va a haber ningún problema. Entonces, ahora ajusto aquí atrás. Ya estaría. Hay que tener que cuidar con los pelos. Que tenga pelo largo, se puede pillar alguno. Y ya estarían aquí. Entonces, así es como quedan de bonitas las HoloLens. Como veis, son un monstruo bastante grande. Si las comparamos con las Google Glass, sobre todo, porque las Google Glass, que vienen en un paquete parecido. Yo creo que se han inspirado en ellas. Las Google Glass no son nada comparado con esto. Esto no ocupaba nada en la cabeza. Y esto, pues, ocupa un espacio significativamente mayor. Así que, bueno, fijaos. Esto era algo así muy... casi que ni se veía. Y aún así a la gente le molestaba llevarlo. Pues imaginaos estas. Lo bueno es que están muy preparadas para el ámbito profesional. Obviamente no es algo que sea para llevar por la calle. No son unas Ray-Ban. Pero, sí que nos sirve para muchas aplicaciones profesionales en el ámbito de medicina, educación, industrial. Y, bueno, en el E-Business School, donde estoy ahora trabajando, sí que estamos mirando de aplicarlas a nuevas técnicas de aprendizaje. Dando un segundo, voy a mapear la sala y os cuento. Y ya estoy aquí. Bueno, pues lo que acabo de hacer es mapear la sala, ¿vale? Lo que acabo de hacer es mapear la sala. Las HoloLens lo que tienen es una especie de Kinect integrado, un Windows 10 ejecutándose aquí dentro, que no se calienta nada. Es impresionante. Por eso cuesta 9. Cuestan casi 3.000 dólares. Bueno, casi no. Más de 3.000 dólares. Y, bueno, yo creo que vamos a empezar con la demo para que veáis qué es lo que pueden hacer estas gafas con ese precio, ¿no? Que la verdad sí que es muy, muy impresionante. Así que voy a dar aquí a grabar vídeo para que veáis lo que estoy viendo. Bueno, aquí estamos. ¿Veis mis manos, no? Pues fijaos. Ahí en la pared, raca, he puesto una fotito ahí colocada en la pared. Yo me puedo mover y la foto va a seguir ahí. Pero, aquí en la mesa abajo también tenemos a un hombrecillo que nos va a explicar cómo levantar pesas. Bueno, tenemos un tigre ahí fuera, que ahora os lo enseño. He hecho spoiler, spoiler. Le voy a dejar aquí para que veáis cómo me muevo alrededor de él. Fuera hay un tigre, ¿vale? Os he estropeado este spoiler, pero os quiero enseñar por qué hay un tigre fuera. Aquí tengo Skype, ¿vale? He colocado Skype ahí detrás, con lo cual yo podría hacer clic y abrir Skype ahora mismo, pero no lo voy a hacer. Más cositas que tenemos por la casa. Venga, vamos a haceros una ruta. Tenemos aquí el cuadro. Si os fijáis, vamos a andar por aquí, para que veáis mis manos. Si os fijáis, yo desde aquí no veo nada en la pared, pero si me asomo en mi cuarto, rup, fijaos. Una bailarina de ballet que vamos a hacer clic y se reproduce. Esto lo está cargando todo de la nube en directo. ¿Veis? Estoy en mi cuarto. Aquí está la bailarina. Si os fijáis, hombre, el field of view no es enorme, pero bueno, sí que da cierta utilidad. Vamos a pararlo un momento. Os voy a enseñar. Quieta. He dicho quieta. Y además puedo ajustarla. Vamos a pillarla de aquí. Me la puedo llevar. La debo para aquí. ¿Dónde la queremos poner? Vamos a ponerla en la cama. Ahí va. Listo. A la baila. Vale. ¿Por qué he puesto el tigre aquí fuera? Porque quiero que veáis cómo se mapea incluso en exteriores. O sea, estoy aquí en el exterior y tengo aquí un tigre, ¿vale? Pero si os fijáis una cosa, es que el tigre no es que solo esté aquí. Es que yo me voy por mi cuarto, que tiene una ventanita, y el tigre está ahí fuera. Yo me agacho y el tigre no está. Es decir, está mapeando perfectamente el entorno. Y sabe dónde está. De hecho, aquí me muestra medio tigre. Más o menos coincide con la ventana y lo hace muy bien. Más cositas. Bueno, aquí tenemos el hombrecío antes que nos explicaba el tema de las pesas. Vamos a reproducir una figurita en 3D también muy chula aquí. Ahí tenemos. Un tiburón súper chulo con mucha, mucha calidad. Yo me puedo acercar bastante además para verle. También podría cambiar. Moverle. Vamos a moverle. Es más, me lo va a llevar fuera. Venga. Vamos a hacer una prueba en directo. Creo que lo estoy arrastrando. Muy bien. Ahora, esta parte no lo he mapeado, ¿eh? Os prometo que esta no está mapeada. Así que la está mapeando en directo a pesar de estar atardeciendo. Ahí está. Fijaos qué tiburón tenemos flotando sobre Madrid. Con el pirulí al fondo. ¿Eh? Acabo de descubrir una cosa que es que los vídeos duran 3 minutos. Así que hemos tenido un problemilla técnico y el vídeo anterior, que ya lo he puesto ahí, por cierto, dura solo 3 minutos. Ahí me veis. Y dura 3 minutos. Vamos a pararle. Esto es lo que hemos grabado antes. Me lo voy a cargar. Ala. Ya no hay vídeo. Y vamos a ver qué más tenemos. Oh, es verdad. Se me había olvidado. Se me había olvidado totalmente. Esto es Internet Explorer, ¿vale? Bueno, Microsoft Edge, que es el nuevo Internet Explorer. He cargado aquí una página. Que, por cierto, no sé por qué se me está viendo en blanco y negro. Pero no está respondiendo la página. Vamos a intentar recuperar la página. No, no me deja. Bueno. Pequeños fallos de Internet Explorer. No pasa nada. Son las HoloLens. Es normal que esto pase. Mirad. Ahora está cargando la web directamente a Internet. Entonces, si os fijáis, pues eso. Yo puedo hacer clic en la web. Puedo hacer scroll. Normalmente. Puedo hacer más scroll. Puedo hacer scroll. Luego tengo aquí arriba más controles. Tengo la herramienta de arrastrar, de hacer zoom. Vamos a hacer zoom, por ejemplo. ¿Veis? Entonces, al final esto es otro navegador. Y una última sorpresa. Pues mirad lo que hay en la cocina. Un mono comiendo es una pizza. Que la acaba de sacar de la nevera. Vamos a ver. ¿Quién os cuenta? ¡Eva! He fallado. Ahora, ahora. Está cargando la animación de Internet. ¡Vamos, mono! ¡Cómete la pizza! ¡Ay, mono! ¡El efecto demo! ¡Venga, hombre! ¡Tú puedes comerte esa pizza! Está costando, ¿eh? No es normal que te haga tanto. Vamos a ver por qué. ¡Ahora, ahora! Igual la que tenía yo en pausa puede ser. Bueno, pues ya ves que el mono al final yo le puedo ver desde cualquier ángulo. Y sigue estando la... ¡Uy! Ahora está mapeando. Fijaos que esta parte no la conoce porque la verdad es que no he venido yo mucho a la cocina. Pero en cuanto lo reconoce ya, lo tiene añadido al mapa. Fijaos cómo mapea. Que esa es otra. Es muy curiosa la forma en la que mapea esto. Tú haces escanear así y va escaneando todo. Pero fijaos qué precisión, ¿eh? Me puedo acercar más. Bueno, las partes oscuras las hace un poquito peor. ¡Uy! Algo ha dicho aquí que no está bien. Bueno, pues nada. Microsoft. Esto es todo. Como demo. Así que hasta la siguiente, chicos. ¡Gracias! Don't go over to the squat, clean and jerk. Gracias por ver el video.